Buenas noches, los saluda Jinryu, con esto que es un directo de Isaac, así que... Bienvenidos sean todos Isaac, no sé inglés, así que me disculpo por eso, hola José, buenas noches ¿Cómo están? Saludos García Mott, buenas noches ¿Se escucha mi hijo? ¿Se escucha? Voy a probar, voy a probar un poquito el de Isaac Puerta trampa Oh Dios mío, la mamá está loca Buenas noches, kawaii, buenas noches José Ok, pues vamos a probar, a ver de qué trata, ya la verdad no... Vamos a jugar en el File 3 Eh, no sé cómo se juega, a ver, vamos a ver opciones Gama 120, pop zoom, lenguaje, no se puede en otro lenguaje Oh Dios No se puede más que, no se puede Bueno No, aquí los botones, no, ya, y no sé ni cómo regresar Upsi No sé cómo se empieza esto No sé cómo se regresa Si me pueden enseñar a cómo regresar en el control Porque yo no sé regresar No sé, no sé, no sé hacer nada No sé, no sé qué estoy haciendo Ahí está Eh, no sé regresar No sé, no sé hacer nada No, no veo nada hasta abajo Ah, ah, la chucha Ah, la chucha Yo cierro el juego y vuelvo a abrirlo Porque no sé jugar, o sea, no sé No sé nada Vamos a volverlo a abrir Bienvenido sean, aquí Megabun, GG ¿Qué tardes estos directos? Lo que pasa es que estaba dormido Megabun Pero me hablaron para que hiciera el directo Y me desperté Y ahorita pues ya me desperté Y pues este Prometí hacerlo Así que Pues no es que lo haya hecho tarde Sino que me desperté Era un Megabun, GG Y me despertaron para hacer el directo Y ya A ver, vamos a ver Esto, esto ni siquiera sé qué es Ok, vamos a usar a Isaac No sé jugar, eh Buenas noches a todos A ver Mira Movimientos Allá, mira A ver No sé cómo se juega esto, eh Así que me disculpo No, no iba a ser directo Este Jacob Lo que pasa es que me despertaron Y no sé jugar Así que Me disculpo si Si me ven Como un knob Ahorita Pero no entiendo el control todavía Así que A mí me dijeron que lo jugara Y así que Así que como me dijeron que lo jugara Pues este Es lo que Es lo que voy a hacer Ay Con las ruedas me matan Todo me mata aquí Ay Y como O como Si Rodrigo Sigo jugando Sigo jugando Por supuesto que sigo jugando Free Fire Alguien le puede decir a A Rodrigo Torres Que sigo jugando Y como usa la bomba Alguien sabe como se usa la bomba Me puede decir a alguien Como se usa la bomba Uy Dios No sé jugar Eh chicos No sé jugar Pobre araña Bueno Que onda con el juego Abre la piedra No sé hacerlo Papu No sé jugar No sé nada del juego La verdad No sé ni siquiera Que estoy haciendo No sé de No sé de que va Oh mira Que es esto Ay Dios Que rayos Ah me toca Me mata la sangre Uy hijos de su madre Uy 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 Oh Dios la sangre La sangre la sangre La sangre La sangre Todo te mata Todo te mata Ah ya me maté uno Si baby Woo Oh Dios Uy que si tocó la sangre Oh hija de su madre Uy hijo de tu pinche madre Vete de aquí No va eso Ah si me quieres matar con abejas Woo Ahí está Gané Y no sé que gané Pero gané Agarra la sangre Ah mira Mira No sé Puedo lanzar bolas Es como ponimania Estás Estás a un golpe Tendré cuidado Gracias Papu No sé cómo se juega esto Así que me disculpo por eso Es una prueba Esa sangre hace daño Ah no me digas Ah estaba recordando Ah mira tenía Son moscas Ok vamos a comenzar La segunda parte Oh y cómo pongo la bomba Alguien sabe cómo Cómo se pone la bomba Cómo Cómo pongo una bomba Cómo Cómo se pone la bomba ¿Alguien me puede decir Cómo poner las bombas? Jean usas iPhone Es que hay una Tengo una tarjeta de iTunes No Papu No uso No uso tarjeta de iTunes Sí pero No sé poner bombas Papu No me lo sé No me lo sé No No quiero hacer trampa Desde un Oh miren Estoy entregándola Una mierda Una mierda Uy 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 Que me pegan No bien Encontré Encontré una llave Perfecto No 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 quiero hacer trampas Con Q A ver No Con Q no Con ship tampoco No tampoco A mí me dijeron Que jugara Este juego Pero nadie me dice Cómo jugarlo Qué malo son Qué malo son No sé No les he cambiado Este kawaii Así que Oh dios Tres Uy hijas Uy hijas de mi vida Uy hijas de mi vida Uy hijas de mi vida moscas locas tenemos el ataque de las moscas locas al principio me hubieran dicho que ni siquiera sé cómo regresar en el control del juego no más Lo de abajo Pero si yo no A ver, vamos a jugar ahorita Ahorita es prueba Esto que, esto que, aquí entro Ah, la bomba es Al, a ver, vamos a ver Tengo una llave Tengo una llave, si no me equivoco A ver, me dijo que es que Es este Alt F4 No, pues no Pues no, no era Así que, pues Ya lo probé Ya probé el juego Así que, pues, se terminó el directo Porque, porque un chistosito No me dijo como jugar Nadie me dice nada Son malvados Querían que jugara Isaac Y nadie me ayuda Era para que me digan No, mira Jim, vamos a ponernos así los controles Vamos a jugar así Yo, a mí me, a mí me dicen Haz, haz esto y yo lo voy a hacer Porque confío en ustedes Mañana que hora vas a hacer el directo De Free Fire a las 4 Saludos Marco Gamer La forada es el La forada Ahorita vamos a jugarlo otra vez La verdad es que Yo no sé jugar esto, chicos Con Shift C Te juro que la bomba en serio Ahorita la vamos a ver Si es cierto Fox Megui me dice A ver A ver Nuevo correr Isaac Vamos a ver Ahorita vemos Que onda Pues otra vez Volvemos a jugar A ver Bomba Aquí Aquí no sé Movimiento Obviamente Creo que entre Ay 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 Que onda con esa cosa Que onda con el gordo Me recuerda mucho Ay 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 Bien Tenemos tres A ver Me decía Que es con qué A ver Dice A ver Dice Que es con Shift ¿Cuál es Shift? Shift Sí No 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 pasa nada con Shift C Tampoco ¿Y cómo agarro esas bombas? ¿Cómo agarro eso? Es que necesito saber Cómo se ponen las bombas Es con C C C O G Tampoco Con F No Con F hago La pantalla grande A ver Vamos a tener que probar Ay Ponte una bomba Dios mío Ya vi con E Con cuál es Con E Ya somos Ya somos Ya somos Somos Ahorita entro Espérate Uy Que toco las abejas Mira Encontré una llave Perfecto Con esa llave Abro esta No Todavía no tengo dinero ¿Sí? Genes unidos en ese juego A ver Vamos a ver Ay Mira Encontramos Este A ver A ver Eh Ah Mira Ya tenemos dinero Perfecto Tenemos cinco Genes Encontré una llave ¿Por qué no le tomaste captura papu? Ya te vas Rodrigo Cuídate mucho Buenas noches Ah Eh ¿Por qué me clavó? Oh Dios ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo se hace ataque? Carga O algo así Ay Un oso Uy ¿Y ahora? Ah O sea que esa cosa Me quita sangre Ay Ay Uy Ah ya O sea que lanza la suerte Vaya Gracias Fox Algo Algo más que me tengan que agregar Para decirme Tenemos Cinco monedas Más Mientras más suerte Más Ah Oh No sé qué hice Pero me lo llevé Agarré lo primero que vi Así que Pues no sé qué es Esa Esa píldora Ah Mira Encontré dinero En una Miércoles De plaza Oh Vaya Vaya Eso me gusta Vamos a ver Pues no tenemos Bombas Así que No tenemos Vamos con el jefe Otra vez Ah ¿Qué es eso? Oh Dios Oh Dios ¿Qué onda con esa cosa? ¿Qué es eso? Vete Vete Aléjate de mí Cosa fea Oh Dios mío Estoy llenando todo de miércoles de plaza Eh Gané Perfecto No sé qué obtuve Pero gané Encontré una Una caja De Oh 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 Ahora soy una Tengo una caja Eh ¿Qué me conviene más? Este ¿Qué agarro? Este Fox ¿Qué agarro? Este Kawai No sé qué es esto ¿Qué agarro? ¿Qué agarro? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Tenemos esta 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 cosa ¿Cuál me conviene? Métele la ¿Cómo se la meto? Oh Dios ¿Qué fue eso? Ah Oh Dios Pero ¿Cuál me llevo? Ah Pero ¿Cuál me llevo? Ah Ah No La Ninja De carne asada Pues así me voy ¿Por qué? Porque no sé qué es No sé qué ¿Qué está pasando aquí? Ah Mira Ahora ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se le cayó su pinta Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Oh Dios ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Oh Dios ¿Qué cosas? Pero Usted Ay 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 Un corazón Me siento bien Para Uy Ay Que me explota Ah mira Me saltaron un huesito Ah no Otra llave Ya tenemos dos llaves Perfecto No sé qué No sé qué Son las llaves Pero ya tenemos llaves Ya me siento bien Para Uy Ay Me encanta el lápiz Que tengo Me siento bien Como que Como diría este Aleatoriamente Me siento pro Porque de repente Saco un disparo Bien locochón Que pues Obviamente Acaba con el oponente No 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 voy a dejar que me peguen Gracias Se me trabó Se me trabó Ay ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué 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 es eso? Ok Pero ya me pegaron Varias veces Jimbo y Aloxo Compró unas tarjetas 5 Ah no te preocupes Claro que sí Fox Ahorita me lo Me lo Me lo muestra Mira una moneda negra ¿Qué es esto? Oh Ahora se duplicaron Mira mira Ahora son una mano Acá se confunden Con esa cosa Mira 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 Mírate Gracias Papu Ya tenemos 10 monedas Ya me siento bien Bien rico Me siento bien Para Oh perfecto Otra moneda Oh dios Que son esas cosas Vamos Vamos con las cosas Oh dios Parezco Parezco De metal slung Ahorita Ahí vienen Las cosas De carne asada Uy 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 No manches El lápiz Me gusta Pero Pero No me gusta Ahorita Ahorita Vemos Gracias Papu No se No se De que me estas Hablando Pero bueno Ja ja Muere Que es Eso Perfecto Perfecto Bien No se Que estoy Haciendo Papu Pero Creo que Lo estoy Haciendo Bien No No estoy Seguro Oh dios No se No se Tienes 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 Moscas Ah, mira, después de un rato funciona Gracias, papu No sé qué es eso, pero bueno Vamos con las mojas Ya estoy agarrando un poquito el chiste ¿Qué es eso? Oh, Dios, esa era una bomba trampa, ¿verdad? No, 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 vamos para este lado Todavía no quiero llegar con el jefe Todavía ni siquiera sé qué onda con él Todavía no tengo, no sé qué onda Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Cuál de los dos, este? ¿Cuál de los dos? Ah, no, todavía no me alcanzo Vamos a, ah, mira, ¿qué es eso? Oh, me quitaron una moneda La bomba troll Eso no puedo agarrarlo Esta bomba, ¿cómo la agarro? No hay forma de agarrar la bomba, ¿verdad? Hola, bienvenido seas, Fox Ya llegué, Jim Voy a poner un código, a ver si Quien se lo gana ¿Seguro, este Fox? Claro, si gustas Yo no, yo no, no sé Adelante Por aquí había una puerta, ¿no? Si no me equivoco, había una puerta Más, vamos a ir a ella Ah, mira Ah, mira Ah, mira, aquí hay una caja Oh, ¿cuándo abrí esto? Ay Jeje, no sé qué es eso Ah, pero me hizo daño Ah, mira Esa me dio un 7 No, no sé qué es eso Eh No, no, no sé qué No sé ni qué estoy haciendo ¡Ay, güey! Ah, bien, una moneda Jim, métete y salte rápido ¿Así? Es que no sé qué me... No sé qué estás... Eso sé qué estoy haciendo, papu Un corazón negro ¿Lo agarro? Hola, Nini ¿Agarro el corazón negro? De hecho, estoy muerto, ¿no? Ah No, no Ah, Dios mío, mi gato Me ataca Si te pegan Le hace daño Ah, ya Ah, ya No, no entiendo Jeje, no entiendo Ah, ya Ah, mira Vamos a ver ¿Qué hay en el cofre? Que por eso Uy Oh, oh, oh Pinche bomba troll Ya, ya vamos con el jefe, ¿no? Si no me equivoco Vamos ahora con el jefe Oye, está Este juego está raro Me da Está rarísimo este juego No, no le Mira, tengo un dedo Un Tengo Tengo Un Un lápiz clavado en el ojo Sí Sí Saqué cosas De repente saca la suerte Me dice No, no les entiendo Sí Pero, pero nadie me explica nada Nadie me dice No, pues es que es por esto Expliquen, chavos Expliquen Hasta nadie dice ¿Qué pedo? Hola Todavía no se cae Esas Applejack Todavía no Matías Hatsume Todavía sigue A ver Vamos a ver Contra qué Vamos a pelear Oh ¿Qué es? Sí Monstruo En serio Primero hay que matar A los esbirros Que verga con su vida Es una cosa amorfa y fea Y fea Es como una luna de Es como tu jefa ¿Qué rayos es esa cosa? Vergas de pollo Vergas de pollo No me da miedo este juego Pero Oh Dios Veo la luz Veo la luz No, no No te metrames aquí Ya muérete, ¿no? Ya puedes hacerme El favor De morirte Ahí está Muerto Monstruo El diente de monstruo No sé qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no puedo lanzar Lo mismo Ah, mira Ahora los puedo lanzar A distancia ¿Qué es eso? A ver Te vas a soltar O no lo agarres Ya lo agarré Porque si lo vas a Vas a tener que cargar Para disparar Pero No, no Este No me dio un pulmón Me dio otra cosa Eso no es un pulmón Es sida A ver Vamos a ver Oye No lo sé No lo sé No lo sé No sé No sé ¿Qué está pasando aquí? No sé No, no carga Dispara directo Lo que veo Es que disparo Disparo más lejos Disparo más lejos Wow No, no me saltaron Nada ¿Qué es de este lado? Vamos a ver Saludos Un saludo Para Daniel Payo Bienvenido a este A este Practica ¿Qué ando con hoy? Ahora sí Me pegaron ¿Eh? ¡Wiii! ¡Ay! Toqué el fuego Nunca toquen el fuego Porque quema ¿Qué es eso? Ah, no Es malo Ah, mira Una moneda ¿Qué es esto? ¡Wiii! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Cómo de eso, perras? ¡Ah, ya! O sea, se mueren Y debo ¡Oh! Y debo de destruirlos Cuando se O cuando ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Uu! ¿Qué es esto? Pues, pues, difícil ¿No, eh? ¡Uy, wey! Eso sí No sé qué sea ¡Oh! ¡Ah! ¿Es lo mejor Que tienen, perras? ¡Uy! Está bien Si es lo mejor Que tienen ¡Oh, bien! ¡Bien! No sé ¡Ah, ya! Pues, pues Me dices ya Después de haberlo abierto Papu ¿Te manchas, Fox? Ah, no, no sé Ah, no, no sé ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ah, nada más luché Por una moneda Ya, ya los apreté Gracias, papu Jimbo Voy por unos tamales Provecho, papu Me convidas unos, eh ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja! Morió Murió la primera Esas cosas me caen gordas, eh ¡Uy! ¡Muere, muere! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esa cosa? Me da miedo ¡Uy! ¡Qué asco! Ah, mira Me agarro la Ah, no Todavía no me alcanza Para la monja ¿Y este qué? ¿La agarro ahí? ¿Agarro ahí dinero? Papu ¡Hola! Jim Está... Ah, eso que he echado Vete Le doy a la A la Esta Cosa Ahí A la donación Jim, tengo el 3 Si me voy Y cuentas No No Te quedas ahora Kawaii ¿Qué? ¿Le doy ahí? Ah, mira ¿Ya ahí? Ya, le di Le di una moneda Ah, agarro el corazón No tienes dinero todavía Soy pobre Ya agarro el corazón Gracias, papu Tú sí sabes Tú sí sabes aconsejarme Me da un poco de cosa Este juego O sea, bueno O sea, no cosa de miedo Porque Uy, Dios ¿Qué es esa cosa? Esas cobejitas Se ven todas Tristes La verdad No sé Ni qué onda Con el Isaac Bueno, ya se murió Bienvenido Acato Hola, Acato ¿Qué pasó? Acato Fox Maggie ¿Qué es eso? Alguien Me dice ¿Cómo llego a esas mierdas? Ahora sí Que a las mierdas ¿Puede brincar Mi muñeco O algo? Mi muñeco No ¿No O hace algo? Mira, ya llegó Cuando el jefe Uy, 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 uy Uy, 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 uy Maldito Saludos a Kato ¿Cómo estás mi buen amigo Kato Dranger? Jaja, muerto Eres muy malo jugando Es que no sé de qué trata Este Kato No sé de Oh Dios, mira esa cosa Oh Dios, que onda con la araña Pantionera Primero hay que matar a esa araña No me llaman por nada El dios del juego Porque apenas le voy entendiendo Ah mira Es que creo que mi muñeco Dispara más lejos Uy, 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 uy Ahí está, muerta No, mira Eh ¿Qué me llevo, Papu? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál agarro? ¿Qué agarro? La araña verde La araña verde Oh, mira ah pero ah ya es como metralleta vamos a ver qué hay aquí un cobre rojo tenía arañas vámonos de aquí esa cosa me da daño son ocho disparos mira es como es como una escopeta no se podría decir que que lanzó escuna los agarro escopetado a escopetas o no y ahí como agarro esas cosas que pasaba cacho que pasaba cató que pasó tú juega lo está chido cuando vayas contra la madre te irá de 10 veces peor ahorita vemos gracias que pasó a católoga y él vamos a ver con que el jefe nos toques y su o dios ah ya mira no está tan difícil así bueno no me pegó y eso es lo que es bueno hay que mantenerlo no sé por qué me aventó su ojo así que el ojo hay que mantenerlo o que se hizo me me da asco me da cosa me da miedo se ve raro ojo a dónde vas ojo a dónde vas ojo a mí me da una jeringa y aquí hay otra habitación o de aquí o mira que 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 es esto papu a ver qué dice hola polar mil por supuesto que sí como no me voy a correr de ti cuál me llevo que me llevo papu qué me llevo cada vez me veo más feo cuál cuál me llevo de esas dos el bebé el bebé el bebé me llevo el dado ahora sí vámonos chicos cómo dicen cómo dicen cómo cómo y cuál cuál vuela bueno así puede salir y él puede ir por las monedas él puede ir por las monedas él puede ir por las monedas ah ya mira ah ya ya entendí esa carga y dispara a mírate qué 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 me largo de aquí le quitaste te quitaste vida a lo pendejo oye es que es que no sé no sé no sé no sé cómo no sé cómo se hace es que es que no me explican no me explican a mí nada más me dicen este o sea que cada que cargo me quitan vida a ese que me dicen que me quita vida verdad y sacrifico tomen eso perras yo confío en ustedes la verdad o sea yo no yo es la primera vez que juego este juego así que oye eso es una ofensa para mí pero es que yo no sé de qué estoy haciendo papus yo no más o sea a mí me dicen a mí es un cofre dorado es lo que decían cagarar a ver ah cuando juntas tres cosas de moscas o sea gracias papu mira otra vez este ojo jojo viene ojo que me deja caer la cosa no eres difícil he tenido más difícil es que tú perra ya se murió me vas a dar uy wey uy que me da que me da que me da ojo ojo hijo de tu pinche madre ojo ojo hijo de tu madre que cosa eres tú ojo ojo ahí está muerto me sigue ah es una bomba perfecto tenemos otra bomba podríamos ocuparla después cuando juntes tres moscas ahorita me quito a la a esa criatura que tengo a esta cosa que lanza Kamehameha ah mira ya tengo otra llave no entiendo de que trata este juego pero bueno estoy jugando por ustedes para ustedes y por ustedes pues aquí a ver que hay ah tenemos moscas moscas explosivas tenemos moscas explosivas ah ya ah uy ah bien ah pues no se que ah que nada mas puedo agarrar un corazón nada mas tengo un corazón verdad se me había olvidado de aquí vengo y de aquí vengo y a donde voy Jean ve pues yo me retiro buenas noches Jacob Brody descanse y sueña con los angelitos uy ah mírate las vaginas eso que ah me saludas al hueso descansa Jean gracias uy viene la araña panteonera espérame un saludo un saludo para mi querido Jacob Brody y también le manda que le manda saludos a mi hermano que es esto encontró un cacahuate uy cuidado cuidado oh dios me siento bien para me siento bien para oh vaya son vaginas oh dios y ahora que le doy espacio para reiniciar ah mira ah y tengo que empezar de cero no manchen bueno ah bueno supongo que pues me gustó está padre el juego eh ah mira ya y llego con el jefe directamente cosa que no mira encontré una abeja ah esas son las abejitas que decía esas son las mosquitas verdad no no sé vamos a agarrar la mosquita me siento bien para con la mosquita a ver eso que es lo agarro cual agarro este kawaii la batería el cofre o que la batería o me espero vaya pues voy a echar otra partida ah mira tenemos otra bomba perfecto vamos a ver ah es un escudo lo agarro lo agarro ninguno ya estas papu ay que es eso ah les vuelo la cabeza ay ay y la mosquita que hace por por qué ah ya un activable ah claro un activable popo pues no me lo dicen no me doy cuenta y se carga al instante gracias papu y mi abeja vamos a que la mosca me cuida me protege o como ah se enoja la mosca ah hinche mosca se enoja mirate soy un noob en este juego eh tengo una llave no tengo llave vamos a ir a buscar una llave tengo el pelo largo como lo puedo hacer muy sensual ah muy fácil papu solamente agarralo no uses llaves aquí no uso llaves muy bien pues creo que ya recorrí todo de hecho ya recorrí todo el camino ah no mira falta esto hay no no atacado por unas unas este una 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 trampa era una trampa pues creo que ya vamos con el jefe no no hay dañada aquí ya ah vienen estos es los 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 hay no sean cabrones Mírate No fue tan difícil Fue difícil pero fácil Ah mira Besito rápido ahora A ver que pasó Fox Te digo que te lo agarres Bueno te lo acomodes como tú quieras No te hagas chonguitos Se burlaron de él Ah mira Vamos a entrar Una vez que me quiten sangre Para ver que ¡Ay Dios! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¡Ay! Me hizo... ¡Ah! Se me olvida que esa cosa me hace daño Aquí agarro el cofre No, ¿verdad? Dijiste que no agarre el cofre Agarro la llave Extraño el lápiz Me gustaba mucho el lápiz Era demasiado Es demasiado pro el lápiz Una moneda Una moneda Negra Me dice Trencitas de loli ¿Qué pasó? Este mi querido antiel Eso no se hace Trencitas de loli Se me trabó Ahí está A ver vamos a ver Me dijo Vamos a buscar el ángulo Aquí yo creo Ahí está Perfecto ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Soy millonario! ¡Wii! ¡Ay! Se me traba un poco el juego, eh No sé por qué Pero bueno Supongo que No soporta tanta Tanta ricura Ser rápido Ser rápido es bueno Porque así esquiva un poco mal Los ataques ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Pero qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué onda con las caquitas locas? Cuidado, cuidado con las caquitas locas ¡Ay! Espérate No, 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 no Vamos a ver ¡Ay! Que verga con esas caquitas locas Bueno Yo quería Un enemigo rápido Y se dejó venir, eh Cúbrete, cúbrete ¡Ah! Ahora son dos caquitas locas ¡Ay! Caquitas locas, eh Y tienes un maicito Y toda la cosa, eh Típico Matas a las caquitas locas Llorándoles encima ¡Ay! Ya no tenemos llaves Bueno, de hecho No me ando llaves ¡Ah! No te vayas, kawaii Jim, ¿cuántos peluches le pone? Tengo Tengo cuatro Cuatro peluches Te vas a tener una foto, güey ¿Y foto de qué, papu? ¡Oh, Dios! Espérate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Listo! ¡Ah! Mira, ahí está la llave ¡Perfecto! Jim, el canal de hueso Mochando cabezas El hueso no tiene canal Bueno, sí tiene canal Pero no lo, no lo usa ¿Eso qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué hace esa cosa? ¿Alguien me puede decir? Bueno, está bien Cuídense mucho Cuídate mucho Me pidieron un directo A la medianoche Ya son las doce y media Y ahí está su directo Pero ahora ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo es que me la sacan ¡Ay, esas cosas están llamadas! ¡Llamen a los bomberos! ¡Oh, oh! Me cayó encima Bueno, ni modo Esto, esto muy interesante Es todo interesante el juego, ¿eh? La verdad Lo, lo jugaré más seguido después en el bra de mamá qué buen juego gracias fox pues espero que les haya gustado chicos por hoy ya terminé voy a irme a jugar un rato no siento yo voy a dormir y estuvo padre la verdad es que está padre probando ponerse juego pues está está interesante tal vez lo juegue pues más seguido gracias a todos por haber estado conmigo en serio ya veremos a ver qué me da porque la verdad es que se escucha interesante y pues muchas gracias pues esperan ahí está que ya viste que ya tengo ahí el juego así que pues ya este lo jugaré después no hay de que prometí un directo de prueba y ahí está kawaii descansen chicos y pues veremos después vamos a jugar después voy a jugar más seguido a ver qué tal pero primero pues ya 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 vieron que ya lo descargue y es bueno tenga que tenga una excelente noche azoteos falsos para tener más eso es muy mala onda fox bueno chicos ya los dejo porque mi familia está ya dormida y mañana me toca hacer bastantes bastantes cosas chicos y bueno sin más ni más tengan una excelente noche buenas noches a todos gracias por haber venido y bueno adiós los veré más tarde bye